Bien, quiero enseñaros cómo tengo los esmaltes que tengo actualmente, los esmaltes de uñas y dónde los tengo organizados, los tengo en este acrílico que compré hace un montón de años en Aliexpress, creo que fue y nada, los tengo así todos colocados, voy haciendo limpia, no tengo más esmaltes porque no quiero tener más de los que me quepan aquí o sea, si entra uno tiene que salir otro, es lo que hay y nada, como veis la mayoría de mis esmaltes son de Brescia, de la marca Brescia como veis por aquí, porque me encanta, me gusta muchísimo la fórmula, sobre todo sus tratamientos de uñas y los colores que tienen son muy bonitos tengo por aquí algunos de Mercadona, como veis, estos Mercadona, estos dos de Essence bueno, este también es de Mercadona, creo que de una colección y todos estos de aquí son de Catrice, la mayoría son de la línea More Than Nude porque me encantan, de hecho todos creo que son de esa línea, a excepción de estos dos últimos este de aquí y este de aquí y yo si os preguntáis lo que llevo en las uñas, simplemente es una capa de este porque me la pinté anoche, deprisa y corriendo y este es este de aquí el tono número 14, si no estoy equivocada y nada, estos son mis esmaltes de uñas y no estoy equivocada, esto es de aquí, pero no estoy equivocada